Lo que apreciamos es un incremento de la tasa de incertidumbre. Es la sensación de los rectores tras los últimos pasos de la gratuidad, la controvertida glosa que no fue votada el sábado en la subcomisión de presupuesto y a la cual diversos parlamentarios oficialistas han condicionado su apoyo a modificaciones que haga el Ejecutivo. Rechazamos las inconsistencias, rechazamos las ambigüedades, lo que debe hacer todo gobierno y toda coalición de partidos es en primer lugar cumplir con aquello que se ha comprometido. Sería muy triste que saliéramos de todo esto con la sensación de que no fuimos capaces de por lo menos a algunos estudiantes haberlos entrado a un nuevo sistema. Y me parece que no hay razón hoy día para no permitir que un grupo de universidades por lo menos instaure el 2016 la gratuidad. Preocupación en el CRUCH que contrasta con el sentimiento en las instituciones técnicas. Valoramos mucho que hayan coincidido con este juicio de valor, con esta apreciación que hemos hecho sobre la discriminación arbitraria. Nosotros vemos muy difícil que la solución venga por el lado de incorporar instituciones a la gratuidad del año 2016. Y pensamos que lo que se puede hacer operacionalmente a estas alturas del año es mejorar el valor de las becas. Esa es justamente una de las opciones que ha planteado la democracia cristiana, cuyos jefes de bancada se reunieron este lunes con el ministro de Hacienda. Estamos a la espera, no hay mucho tiempo, a que el gobierno presente una propuesta alternativa. No estamos en disposición de aprobar una glosa como la 05, que discrimina arbitrariamente. Aquí no hay espacio para gustitos de ninguna clase. En materia de educación, la presidenta Bachelet fue clara y a eso nos debemos atener. Ponernos ingenieros a esta altura puede ser perjudicial. Creo que en materia de educación superior especialmente, tenemos que terminar con el ciclón millonario. Aumentar las becas, bajar el umbral de vulnerabilidad y así incluir a nuevas instituciones o restringir la gratuidad a las universidades estatales son algunas de las posibilidades que dice el Mineduc. Actualmente el ministerio está trabajando, por supuesto, mirando todas las propuestas que se levantaron y probablemente, como la ministra lo decía, vayan a haber indicaciones en ese sentido. Yo diría que hay mucho ánimo y voluntad de lograr obviamente una propuesta que concite el consenso para poder ser aprobada. Una propuesta que se deberá conocer esta semana. Por ahora lo único claro es que la glosa de gratuidad será diferente a la que hoy aparece en el presupuesto. Y con el señor Zun, CNN Chile.